¡Celebremos México! ¡Hola a todos! Prepárense para pintar la ciudad de rojo, blanco y verde, porque se acerca un gran día. Es un momento especial del año cuando todos nos unimos para celebrar nuestra rica historia y cultura. El 20 de noviembre está a la vuelta de la esquina, y ya saben lo que eso significa. Es hora de celebrar el Día de la Revolución Mexicana. Este día no solo es una fecha en el calendario, sino una oportunidad para recordar y honrar a aquellos que lucharon por nuestra libertad y derechos. Estamos hablando de desfiles, música, bailes y mucha diversión. Las calles se llenan de vida con bandas tocando melodías tradicionales y bailarines, mostrando sus mejores pasos. Es un espectáculo que no se pueden perder. Es un día para recordar el pasado y celebrar el espíritu de México. Los monumentos históricos y las estatuas nos recuerdan las luchas y los logros de nuestros antepasados. Es un momento para reflexionar sobre nuestra identidad y lo que significa ser mexicano. ¿Y adivinen qué? Están invitados a unirse a la fiesta. No importa de dónde vengan, todos son bienvenidos a celebrar con nosotros. Es una oportunidad para compartir risas, historias y crear nuevos recuerdos con amigos y familiares. Pero esperen un momento, amigos, porque hay un pequeño cambio este año con el Juárez Bus. Sabemos que muchos de ustedes dependen de este servicio para llegar a las festividades, así que queremos asegurarnos de que estén bien informados. No se preocupen, no es nada grave y tenemos todos los detalles aquí mismo. Los cambios son mínimos y están diseñados para mejorar su experiencia de viaje durante este día tan especial. Los conductores y el personal están aquí para ayudarles con cualquier duda que puedan tener. Así que, mantengan esas sonrisas brillantes y empecemos. Prepárense para un día lleno de alegría, tradición y orgullo. ¡Viva México! Sé que les encanta subirse al Juárez Bus para moverse por la ciudad, y créanme, a mí también. Es una manera fantástica de explorar cada rincón de nuestra vibrante ciudad, desde los mercados bulliciosos hasta los tranquilos parques. Cada día, miles de personas confían en el Juárez Bus para llegar a sus destinos, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de un paseo. Pero solo por este día tan especial, algunas de nuestras paradas de autobús favoritas se tomarán una pequeña siesta. Sí, han oído bien. Hoy, debido a las festividades, algunas paradas estarán cerradas temporalmente. No es algo que hagamos a menudo, pero hoy es un día diferente, un día de celebración y alegría. Pero no se preocupen, es solo por unas horas durante el desfile, y todo es para mantener a todos seguros y sanos, mientras estamos ocupados celebrando. La seguridad es nuestra prioridad número uno, y queremos asegurarnos de que todos puedan disfrutar del desfile sin preocupaciones. Los equipos de seguridad estarán trabajando arduamente para garantizar que todo transcurra sin problemas. Además, no queremos que nadie se quede atrapado en una conga mientras intenta tomar el autobús, ¿verdad? Imaginen la escena, una fila interminable de personas bailando y un autobús tratando de abrirse paso. Sería un caos divertido, pero caos al fin y al cabo. Así que por hoy, dejemos que las calles sean para los bailarines y los espectadores. Así es. Queremos asegurarnos de que todos puedan disfrutar de las festividades sin ningún contratiempo. Este desfile es una oportunidad única para ver a nuestra comunidad unida en celebración, con música, baile y color por todas partes. Es un momento para crear recuerdos inolvidables con amigos y familiares. Por lo tanto, algunas paradas de autobús estarán cerradas temporalmente, pero todo es por una buena causa. Sabemos que puede ser un pequeño inconveniente, pero les prometemos que valdrá la pena. Después de todo, ¿qué es un pequeño desvío cuando se trata de disfrutar de una fiesta tan maravillosa? Ahora, simplemente siéntense, relájense y disfruten del desfile. Tomen un respiro. Disfruten del ambiente festivo y dejen que el espíritu de la celebración los envuelva. Hoy es un día para celebrar, para reír y para disfrutar de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer. ¡Feliz desfile a todos! Bueno, tal vez estén pensando, Ellen, si mi parada de autobús habitual está cerrada, ¿cómo se supone que voy a moverme? Es una pregunta válida, especialmente cuando estás acostumbrado a una rutina diaria. Pero no te preocupes, porque hay soluciones. Bueno, no temas, amigo mío, porque la increíble gente de Juárez Bus ha ideado algunas rutas alternativas súper fáciles. Han trabajado arduamente para asegurarse de que todos puedan moverse sin problemas, incluso durante la fiesta. Estas rutas alternativas están diseñadas para ser lo más eficientes posible. Piénsenlo como un pequeño desvío divertido. A veces, un cambio en la rutina puede ser refrescante. Puede que descubras algo nuevo y emocionante en tu camino. Todavía llegarán a donde necesitan IR. Y quién sabe, incluso podrían descubrir una nueva parte genial de la ciudad en el camino. Es como una aventura. Imagina todas las historias que podrás contar después de explorar estos nuevos lugares. Exactamente. Y no solo eso, sino que también es una oportunidad para conocer a nuevas personas y experimentar la ciudad desde una perspectiva diferente. Hemos trazado todas las rutas alternativas para ti. Cada ruta ha sido cuidadosamente planificada para minimizar cualquier inconveniente. Solo sigue las señales y volverás a la normalidad en poco tiempo. Las señales están claramente marcadas para que no te pierdas. Además, es una gran oportunidad para explorar y disfrutar del ambiente vibrante de la ciudad durante la celebración. La fiesta trae consigo una energía única que no querrás perderte. Así que, mientras te desplazas, tómate un momento para disfrutar de la música, las decoraciones y la alegría que llena las calles. Es una experiencia que vale la pena vivir. Ya sé lo que están pensando. Ellen, siempre estás tan llena de energía y alegría, pero planear con anticipación? Eso suena un poco... aburrido. Pero confíen en mí en esto. Tomarse unos minutos para consultar el sitio web o la aplicación de Juárez Bus antes de salir es como tener un superpoder. Sabrán exactamente qué rutas están funcionando, a qué hora llegan los autobuses y ¡bam! Estarán navegando por la ciudad como profesionales. Recuerden, el objetivo de una celebración es relajarse, divertirse y tal vez comer demasiados churros. Sin juicios de valor aquí. Entonces, respiremos hondo y recordemos que Juárez Bus nos respalda. Están trabajando duro para asegurarse de que todos puedan moverse de forma segura y sencilla, incluso con algunos pequeños cambios. Así que vamos, pónganse sus zapatos de baile, reúnan a sus amigos y familiares y prepárense para la fiesta. Sección 6. Manténganse informados. Muy bien, amigos míos. Antes de pasar a la siguiente cosa emocionante, quiero asegurarme de que estén todos al tanto. La mejor manera de mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con Juárez Bus es visitar su sitio web o seguirlos en las redes sociales. Tienen toda la información más reciente sobre rutas, horarios y cualquier cambio temporal que necesiten saber. Sección 7. Su voz importa. Compartan sus opiniones. Oigan, ¿adivinen qué? El equipo de Juárez Bus realmente quiere saber qué piensan. Siempre están buscando formas de mejorar y ahí es donde ustedes entran. Han elaborado una encuesta rápida y sencilla donde pueden compartir sus opiniones sobre sus servicios. Simplemente escaneen el código QR en su pantalla o hagan clic en el enlace a continuación y dejen que su voz se escuche. Sección 8. Juárez Bus. Comprometidos a servirles. Sé que a veces lidiar con el transporte público puede ser un poco complicado, pero demos un fuerte aplauso al equipo de Juárez Bus por esforzarse siempre por mejorar las cosas para nosotros. Están comprometidos a proporcionar un transporte eficiente, seguro y confiable para todos en la ciudad. Y eso es algo que vale la pena celebrar, ¿no creen? Sección 9. Nos vemos del otro lado. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que se diviertan mucho celebrando el Día de la Revolución Mexicana. Recuerden planificar con anticipación, consultar esas rutas alternativas y lo más importante, diviértanse mucho. Y oigan, si me ven bailando en las calles, no sean tímidos, vengan a saludar. Feliz celebrando.